¿Te gustaría conseguir la skin de Laura se te ve la tanga? No, returpia la skin. Primero jugamos al capítulo 11 del libro 2, el campamento militar. Dentro del mapa tenemos que abrirnos paso y jugar. Hay que explotar estas piedras. Esto se logra con ayuda del bun bun que está en el techo. Ya abierto el paso, tenemos que encontrar la soga para poder columpiarse al otro lado. Soga encontrada, vamos a ponerla. Ya en esta zona, vamos a esta pared y nos encontraremos al ojo de la insolencia. Le hacemos click. Siguiente paso, buscar 6 pedazos de peluche repartidos por el mapa. Solo sígueme por donde voy. El primero en el puente. Parecen caca pero son las partes del oso de peluche. Le hacemos click. Les aviso que el orden no importa, pueden agarrar las partes de otra manera. El segundo está en la zona de la caja fuerte violeta. El tercero está dentro de la puerta naranja. El cuarto en donde aparece Piggy. Para el quinto necesitamos la pala. Es hora de cavar. El último está en la puerta verde. Si encontraron todos, escucharan un sonido escalofriante. Ahora hay que ir a la casa de color azul. Lo que tenemos que hacer es atraer a uno de los soldados. Hay que traerlo a este oso de peluche. Ah, poni pero ándate a la recalcada. Hay que llevar a uno de los soldados al oso. Rápido que no tengo tiempo. Si lo hiciste bien, el soldado y el oso desaparecerán. Escucharás el dinero dinero. Lo que significa que tienes la skin. Miren, ya tenemos la skin. Laura dando vueltas. Aviso, cuando una persona del servidor lo hace. Todos los jugadores del servidor obtendrán la skin. Ya que escucharán el sonido de la caja registradora. La única condición es estar vivo. Tampoco es necesario pasarse el mapa. Adiós.